¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro primer video tutorial de Aprendiendo el idioma Mochic. En esta primera edición vamos a enseñarles los saludos básicos que existen en el idioma Mochic. Peinar Nause, Peinar Nurse, Peinar Nase. Peinar Nause, Buenos Días. Peinar Nurse, Buenas Tardes. Peinar Neis, Buenas Noches. Estas expresiones las podemos conjugar con los nombres de las personas o quienes nos encontramos o vamos a entablar una conversación. Por ejemplo, Peinar Nause Carmen, Peinar Nurse Carmen, Peinar Neis Carmen. Así como existen estas expresiones de saludos en el idioma Mochic, también existen expresiones de despedida. Loctopan, Loctopanchi. Estas expresiones tienen el mismo significado, que es adiós, pero se utilizan en distintas circunstancias. Loctopan, cuando nos despedimos de tan solo una persona. Loctopanchi, cuando nos despedimos de dos o más personas. Recuerden, Peinar Nause, Buenos Días. Peinar Nurse, Buenas Tardes. Peinar Neis, Buenas Noches. Loctopan, Adiós a una sola persona. Loctopanchi, Adiós a varias personas. Espero que este primer videotutorial de Aprendiendo el idioma Mochic les haya servido de mucha ayuda. Los espero en la segunda edición de Aprendiendo el idioma Mochic. Loctopanchi. Aprendiendo el idioma Mochic. ¡Aprendiendo el idioma 95. ¡Gracias!